¿CFK es opción? No, no. Opción alternativa no está en el pasado. No te vas a volver a juntar con los gineristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. ¿De verdad? Superada. Porque yo ya escuché... Absolutamente. Yo voy a barrer a los gnocchis de la cámpora que nos quieren dejar como parásito. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos solo en este gobierno. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se mierda, hijo de puta.